Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les mostraré una receta sencilla para preparar unas deliciosas arepas colombianas y además les comparto varias opciones para acompañarlas, todo esto al estilo jikaos gourmet. Voy a utilizar 700 gramos de harina de maíz, especial para hacer arepas, una cucharada de azúcar o la cantidad que cada uno guste, media cucharada de sal. Mezclamos estos tres ingredientes y luego agregamos 30 gramos de mantequilla y para humedecer la harina se puede utilizar leche o agua o la combinación de estas, agua leche. Yo hoy voy a utilizar una taza de leche y 4 tazas de agua caliente que equivalen más o menos a un litro. Vamos agregando poco a poco el líquido que estemos utilizando y vamos mezclando hasta encontrar el punto de humedad ideal. Se debe agregar el líquido poco a poco para evitar que se nos vaya la mano y nos quede muy húmeda la masa. El agua caliente la utilizamos para que la mantequilla derrita. Y cuando ya la tenemos en el punto ideal de humedad tapamos el recipiente y la dejamos reposar unos 20 minutos para que la harina enfríe para poderla amasar. Después de este tiempo amasamos muy bien para terminar de integrar todos los ingredientes. Y como se puede ver la masa está en el punto apropiado de humedad porque ya no se nos pega en la mano. Y este es el momento para empezar a moldear las arepas. Con las manos húmedas tomamos una porción de masa y la amasamos primero formando una bola. Luego la aplanamos dándole forma a la arepa. Y nos llevamos a la parrilla que previamente he puesto a calentar. Esta parrilla es tradicional de los hogares colombianos y las encontramos para poderlas comprar en las plazas de mercado. Claro que también existen otro tipo de parrillas como en teflón, pero como les digo, estas parrillas son muy utilizadas en los hogares colombianos. Y así continuamos el proceso uno a uno hasta terminar la masa. Y las dejamos a fuego medio más o menos unos 7 minutos para poder voltearlas. Mientras se doran estas primeras se puede armar las demás para tenerlas listas para asarlas. Después de 7 minutos con la ayuda de una espátula de cocina bien mojadita, vamos a ir volteándolas para dorarlas por el otro lado. Como vemos en 7 minutos y a fuego medio ya quedaron bien doraditas por este lado. Las arepas colombianas son muy versátiles y se pueden consumir con diferentes productos. En este video les voy a mostrar algunas opciones para acompañarlas. Cuando ya las hemos volteado ponemos una tajada de jamón y una lonja de queso o si se quiere solo queso o solo jamón. Eso es al gusto de cada uno. Como también se puede preparar una deliciosa carne desmechada, tal como les mostré en un video anterior. Ah, y a propósito de como preparar carne desmechada, abajo en la descripción les dejo el link de ese video para que lo puedan ver fácilmente y se dejen tentar para realizar esa receta. Cuando ya podemos comprobar que las arepas ya están bien doraditas por lado y lado las podemos retirar de la parrilla y podemos servirlas para pasar a degustar este delicioso plato colombiano. La carne desmechada se puede poner sobre las arepas con jamón y queso o solo sobre las arepas. O si se prefiere con la ayuda de un cuchillo húmedo abrimos con mucho cuidado la arepa para hacer arepa rellena, que también es una excelente opción para consumirlas. Además se pueden acompañar con un delicioso cafecito en leche o chocolate, en fin, como les dije antes, podemos tener un gran número de opciones para acompañarlas. Espero se animen a preparar estas deliciosas arepas colombianas y acompañarlas con lo que ustedes quieran. Si les gusto mi video espero sus comentarios, sus me gusta y si quieren pueden compartir mis videos con sus amigos en las redes sociales, esto me ayuda un montón. Y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue fácilmente mis videos cada vez que publique uno nuevo. Gracias, adiós.